El liderazgo femenino marca un nuevo récord en la lista Fortune 500, el ranking de las 500 mayores empresas de Estados Unidos. El número de presidentas ejecutivas en la lista subirá a 38 cuando Linda Randall asuma como presidenta ejecutiva de la empresa de productos de limpieza Clorox el 15 de septiembre, luego de que Sue Naby asuma y ocupe el mismo puesto en el grupo de cosméticos Coty el 1 de septiembre. Un nuevo récord que subraya el lento ritmo de cambio en los niveles más altos de los negocios. En un comunicado Clorox informó que Randall ha estado con Clorox durante 17 años y ejercerá su nuevo cargo desde el 14 de septiembre. Clorox es el mayor productor mundial de desinfectantes y productos de limpieza y debido a la pandemia de coronavirus las acciones de la compañía subieron un 53 por ciento en lo que va de este 2020. Las mujeres solo han estado en la lista de presidentes ejecutivos de la revista Fortune durante 48 años. Katherine Graham, expresidenta ejecutiva de The Washington Post, fue la primera mujer en la lista en 1972.